Hola, mi nombre es Zenzo y soy el vocalista de Los Esquizofrénicos. Hola, yo soy Socrates y soy el vocalista de Los Esquizofrénicos. Hola, soy el vocalista de Los Esquizofrénicos. Los Esquizofrénicos, al principio hemos sido una banda de hermanos que hemos armado por el 2011. Más antes, nosotros siempre escuchábamos punk y nos llegaba cassettes de punk. Nuestro primo nos mandaba y entonces nunca hemos podido porque tampoco teníamos tantos recursos económicos para formar una banda. Una vez ya salí de la universidad algunos y sí hemos podido comprar un tambor, una batería, guitarra y así hemos comenzado la banda. ¿Y por qué tocan punk? ¿Por qué el punk? El punk para nosotros ha sido la filosofía de hacerlo tú mismo. No sabíamos tocar en un instrumento, nada, y chequeábamos a metal, nunca lo vamos a lograr así. En Manuela también hay harto metalero, pero el pánjací, digamos, de hacerlo se puede aquecer, podemos tocar cualquier nota porque es pánjací y de esa forma hemos comenzado. ¿Y por qué el nombre Los Esquizofrénicos? ¿De dónde salen? Los Esquizofrénicos, o sea, la idea ha sido de mí, mi mamá tenía unos libros de psicología ahí guardados en cajones así, y entonces yo entraba siempre a leer ahí o a destrozar así, buscar cositas así, y ahí el nombre me ha parecido bien atractivo o llamativo. ¿Y hace cuántos años están tocando allá? En Guanuni hemos comenzado el 2011, hasta el 2013 hemos estado allá, pero luego nos hemos ido a Oduro, y casi desde esa época estamos tocando hasta ahorita. ¿Y sus canciones más o menos de qué tratan? ¿Tienen un discurso social? ¿Hablan de Guanuni? ¿De qué? Mayormente nuestros temas hablan de la marginalidad, o sea, la vivencial, tenemos un tema que se llama todos los chicos van al Zelavia a jugar, y eso habla de nuestra infancia, cuando nosotros jugábamos ahí al frente de nuestra casa y un río que es contaminado, y entonces hablamos de nuestras vivencias, de lo que hemos visto en Guanuni, del pueblo y de nosotros mismos. ¿Y cómo es la escena musical en Guanuni? ¿Hay muchas bandas de punk o de otros géneros? No, nunca, nunca ha habido punk allá. Nosotros hemos, no es porque tal vez somos los primeros punk, pero tal vez los primeros punk allá para nosotros eran los ovnis, porque eran cabrones, y en su época también lo han hecho, pero de haber, hay bandas, también hay bandas de metal, y gacos, así punk, punk no hay. Hola, somos los esquizofrénicos y mandamos un saludo a las redes de la diversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!